5 personas heridas en accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes en pleno centro de Tuluá. Conmoción por atentado contra el director del Hospital Universitario del Valle, falleció uno de sus escoltas. Policía de Tuluá pide no viralizar audio sobre posibles raptos a menores y denunciar ante las autoridades para evitar pánico. Ocho nuevas mesas se implementarán en las elecciones del 2019, anuncian autoridades de Tuluá. En deportes, Cor Tuluá se prepara para enfrentar al deporte esquindío y seguir su mando en la ruta hacia el ascenso. Al precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, le pusimos el termómetro de zona rosa. ¿Qué tan caliente estuvo? Todos los detalles en minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Mucha atención que cinco personas resultaron heridas en un aparatoso accidente que se registró en la madrugada de este viernes en la calle 26 con carrera 26 de la ciudad de Tuluá. El choque se produjo entre un bus y un vehículo particular que colisionaron sobre el sector cercano al Palacio de Justicia. El conductor del bus y cuatro ocupantes del automóvil fueron remitidos a un centro asistencial. El conductor del bus con placa VBG707 de Cali fue identificado como Luis Daniel Erazo Montes, mientras que los ocupantes del vehículo Mazda con placa PEG494 de Pereira son Lady Joana Orozco Ramírez, Laura Vanessa Botero Ramírez y Juan Pablo Bonilla. En el sitio acá nosotros llegamos y supuestamente la gente aquí que estaba decían que el automóvil se había comido el pari. Entonces nosotros nos dirigimos aquí al sitio a trasladar a los pacientes. Trasladamos tres pacientes del automóvil y el conductor del bus. En ese momento nos están atendiendo en la clínica María Ángel de Tuluá. ¿Se supone que el bus venía por la calle 26? Es el decir de la comunidad aquí cuando nosotros llegamos que el bus venía por la calle 26 y el automóvil venía por la carrera 27. ¿En qué estado se encuentran los heridos? Pues el señor del bus tiene un trauma craniocefálico leve. Hay dos tripulantes del automóvil también que tienen dos traumas craniocefálicos leve y otra muchacha con lesiones en la pierna. A esta hora se recuperan en un centro médico de la ciudad. En recuperación se encuentra el joven John Alejandro Araraz Londoño de 25 años de edad, quien hace dos días fue víctima de un atentado sicarial en un establecimiento comercial en la calle 34 con octava. En el sector de las Américas, el joven que labora como vigilante recibió varios impactos con arma de fuego que requirieron intervención quirúrgica inmediata. Sí, alrededor de la 1 y 40 de la tarde se presenta una persona lesionada por arma de fuego. La persona se encontraba tomando sus alimentos en un restaurante, llegan dos sujetos en una motocicleta, uno de ellos desciende y lo impacta con cinco oportunidades en diferentes partes del cuerpo. En este momento está siendo intervenido por los galenos en un hospital de la ciudad. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. La policía solicita la colaboración a las personas que tengan información sobre el caso y se pueda identificar a los responsables. Y bueno, estamos diciéndole a la comunidad que toda información que tenga importante para esclarecer este hecho, pues garantizamos la absoluta reserva para lograr identificar y capturar a esos bandidos. ¿A través de qué canales de comunicación la gente puede entregar esa información mayor? Bueno, yo para dar esa tranquilidad de que no va a haber fuga de información y que la información no se va a filtrar donde no tiene que ir, voy a dar mi línea privada, mi teléfono personal 321-850-0594. El joven salió satisfactoriamente de la cirugía y se encuentra en recuperación. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció 60 millones de pesos de recompensa por el atentado sicarial en contra de Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle, y su equipo de seguridad en el que falleció su escolta. Pues al parecer nunca me dijo que tenía amenazas, si hubiera tenido amenazas pues de hecho lo hubiera expresado y había hablado con la policía, nunca me dijo absolutamente nada, pero además tenía una persona que lo acompañaba y un motorista que a veces era motorista, a veces se escolta y no tenía carro blindado. Sí, se suman a los 50 que la alcaldía va a... que ofreció y pues de verdad lo que más nos interesa en este momento es su salud, está en este momento en cirugía y esperamos que Dios quiera que salga muy bien de su cirugía. ¿Cuál han dicho los médicos? ¿Cuál es el estado de salud del tórax? Está en cirugía. Después que salga de cirugía ya les estaremos informando qué pasó, pero confiemos que todo va a salir muy bien. ¿Cuál fue los impactos en la femoral, una herida vascular y una herida en el tórax? ¿Hay un consejo de seguridad? Sí, tenemos un consejo de seguridad a las 12 del día. ¿La protección que él tenía no era suficiente? No, porque yo creo que no tenía ninguna amenaza porque no estaba protegido, tenía una persona que lo acompañaba, pero realmente no tenía la protección suficiente, es lo que yo creo, porque nunca expresó que estuviera amenazado. ¿El escolta pertenecía a una entidad privada? Sí, era privada. Tengo entendido que es la misma que la seguridad del hospital. ¿Algún tema que estuviera manejando él? Nada, simplemente tratando de sacar adelante el hospital universitario del Valle. ¿Estaba de cumpleaños hoy, se sabe? No sabía, apenas supe ayer. Ayer estuve en la tarde porque estábamos trabajando precisamente con unos especialistas para abrir un nuevo servicio en el hospital. Ayer en la tarde estuve en la gobernación y lo que me dicen es que hoy tenía cumpleaños, pero de verdad no sabía. El médico encargado de atender al director del hospital universitario del Valle entregó el parte oficial sobre el estado de salud del funcionario. La Fundación Valle de Lili informa que hoy, 15 de febrero a las 7 y 37 de la mañana, ingresaron al servicio de urgencias los siguientes pacientes. El doctor Irme Torres Castro, ingresa luego de presentar múltiples heridas por proyectil de arma de fuego que le comprometen extremidades, tórax, glúteo derecho y miembro inferior derecho. Uno de los proyectiles lesiona los vasos arteriales y venosos femorales derechos, por lo cual es llevado inmediatamente a sala de cirugía, en donde se realiza la cirugía respectiva y en ese momento va rumbo a la unidad de cuidado intensivo a terminar de hacer los estudios pertinentes. El paciente Mario Andrés Plaza, ingresó con heridas por proyectil de arma de fuego en la región mandibular transfixiante. Se logró controlar la vía aérea y luego los estudios diagnósticos vasculares se descartaron lesiones importantes. En este momento va a ser valorado por el servicio de cirugía maxilofacial para terminar el manejo respectivo. El paciente Jair de Jesús Morales, de 59 años, ingresó también luego de presentar herida por proyectil de arma de fuego en el tórax, que pasa de derecha a izquierda sin comprometer ningún órgano vital. En este momento está estable y pendiente de terminar estudios diagnósticos. Este es el parque oficial de la Fundación Valle de Lili. Muchísimas gracias. La circulación de un audio a través de WhatsApp, donde se advierte sobre el caso del intento de raptar a una niña en Tuluá, llamó la atención de las autoridades de policía, que afirman que no han recibido ninguna denuncia formal. Un audio de WhatsApp se viralizó en las últimas horas en la voz de un hombre que afirma que a una niña la iban a raptar saliendo de su colegio. Sí, efectivamente se presentó un hecho acá en el municipio de Tuluá, donde una señora va con dos niños, uno de tres años y uno un poco más grande, creo que de siete años, y una persona, la cual se transportaba con otro en una motocicleta, trata como de alarle al niño, trata como de quitárselo de la mano, pero no hemos logrado establecer si era por hurtar la persona, la mayor de edad, o si efectivamente se quería llevar el niño, o si era una persona que quizás quería abusar de alguno de los niños. Estamos, dispusimos todas las actividades de policía judicial con el grupo de infancia y adolescencia para entrar a establecer qué es lo que realmente ocurrió allí y empezar a establecerle los hechos. Pero mira, aquí el llamado de atención es, más que el llamado de atención, la reflexión es que todo Tuluá tiene que estar en torno a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. El comandante dio algunas recomendaciones sobre estos casos a la comunidad. Y hay unas recomendaciones básicas, tenemos que empezar a cuidar a nuestros niños, cuando vayamos al colegio, los profesores también tienen que supervisar que efectivamente le estén entregando a los menores, a su responsable, a la acudiente, a sus padres, mirar muy bien los entornos escolares, personas que no sean del sector, inmediatamente informar a la Policía Nacional. Y lógicamente desde hoy, por disposición del comando del distrito, Micoel ordena que tenemos que hacer unos planes presencia masivos de impacto, de identificación de personas en todos aquellos centros escolares, tanto al ingreso como a la asilidad de nuestros estudiantes. Estamos trabajando allí y bueno, afortunadamente no pasó a mayores el caso, pero tenemos que empezar a trabajar en el tema de la prevención, en el tema de la investigación y lógicamente el trabajo mancomunado con la comunidad. Además, el comandante expresó la importancia de hacer las denuncias formales en vez de convertirlas en noticias virales en redes sociales. Toda una denuncia oportuna. Lastimosamente en unos videos que hemos empezado a recopilar de este hecho, pues no hemos tenido una muy buena imagen de estos videos, pero el video lo tuvimos acceso hoy, pero digamos que la noticia o el hecho se presentó días anteriores. Entonces, antes de volver viral esos videos, que son importantes porque la comunidad se entera, pero hay que primero denunciar para poder empezar que se active toda la investigación y tener una reacción oportuna. Y segundo, tampoco podemos generar una psicosis o un pánico masivo en todo Tuluá, porque realmente lo que hasta el momento hemos identificado ha sido un solo caso. La policía espera que la comunidad, por medio de la denuncia, permita que haya una reacción más oportuna a los casos delincuenciales que se presentan en el municipio. Tuluá tiene nuevo comandante de policía, el mayor Héctor Toro, quien tiene experiencia en toda la región 7 y espera poder cumplir con su labor en el municipio. El mayor Héctor Toro cuenta con estudios de especialización y posgrado que lo cualifican para el puesto de comandante. Bueno, llevo 15 años en la institución, soy administrador policial, tengo un título de especialización en investigación criminal, estoy cursando un posgrado en Derecho, he elaborado en los departamentos del Meta, Casanare, Higuaínía, Baupés, bueno, todo lo que es la región 7, en el departamento del Huila, y llevo laborando en este año, en este departamento aproximadamente un año. Inicialmente llegaba en Aventura, posteriormente estuve en Dagua y ahora último estuve haciendo un encargo en el Distrito Especial de Cartago. El oficial se encuentra reemplazando al comandante Julio Fernando Mora de manera provisional. Bueno, pues realmente en el momento yo me encuentro realizando un proceso de empalme, mi mayor Mora sale con un periodo vacacional, aún todavía el mando institucional no ha tomado la última decisión, porque él está pendiente de una comisión y como se lo decía yo a varios amigos, yo no vengo a reemplazar el trabajo de mi mayor Mora, porque yo digamos que fue un caso atípico que un oficial dure más de cuatro años en una unidad policial. La dinámica institucional por lo general son máximo dos años, pero lógicamente él puso un valor agregado, adicionalmente a él tiene un amor especial por Tula porque es su ciudad y muy seguramente eso fue lo que lo motivó a realizar el trabajo tan bueno que realizó y que lo llevó a consolidar a Tula como una de las ciudades más seguras del departamento. El comandante resaltó la amabilidad y cercanía que ha sentido de los tulueños. Bueno, realmente digamos que nunca había tenido la posibilidad de compartir con gente tan amable y tan cercana a la policía como en Tula. Vamos a continuar fortaleciendo esos lineamientos institucionales, que son una policía más cercana al ciudadano, una policía más humana, una policía más disciplinada y lógicamente una policía que le pueda dar garantías de seguridad a la comunidad. El mayor manifestó los factores delincuenciales, especialmente los homicidios que se han desarrollado en el municipio y los esfuerzos que se piensan realizar para luchar contra ellos. Consolidando como una ciudad, como un nuevo desarrollo, no solamente económico sino también social. Es allí que también llegan esos factores delincuenciales. Y lo que es como tal en Tula tenemos una afectación importante de delitos de impacto, especialmente en el tema del homicidio. Haciendo un análisis más profundo, podemos decir que el 82% o quizás un poco más, más exactamente el 89% de los homicidios vienen relacionados con el tema del microtráfico en esta jurisdicción. Es allí cuando el reto importante es empezar a afectar esas estructuras criminales que las tenemos identificadas, pero que necesitamos unas investigaciones serias, profundas, en coordinación con Fiscalía General para poder que cuando esas investigaciones den resultado, esos sujetos queden en centros de reclusión y no terminen a los pocos días nuevamente en libertad y que continúen afectando a todos los tuluños. El oficial espera contar con el apoyo de la ciudadanía en el ejercicio de su cargo. Varias capturas se realizaron en las últimas horas por parte de la policía del segundo distrito de la ciudad de Tuluá. Veamos. El balance es positivo en materia de capturas en el municipio. Así lo dio a conocer el colonel Guillermo Carreño, comandante del segundo distrito, las cuales se realizaron por hurto, venta de alucinógenos, porta ilegal con arma de fuego, violencia intrafamiliar, por orden judicial y por ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Tenemos un balance muy positivo donde se presentaron 12 capturas. Dentro de esas 12 capturas tenemos tres capturas de personas que expenden sustancias alucinógenas. Son los vendedores en algunos barrios, los cuales hemos hecho un trabajo importante de lucha frontal contra el microtráfico. Tenemos también dos capturas por hurto donde se captura una persona, dos jóvenes, los cuales hurtaron un celular de una joven que salía de estudiar del SENA. La gente apoya, reacciona, llama al cuadrante y se capturan estas dos personas y se recupera el celular. Estas personas ya tenían antecedentes de hurto de celulares. Nosotros ya estamos coordinando por el sector de las universidades unas rutas seguras para que cuando salgan los estudiantes estén las patrullas de vigilancia haciendo un control sobre la seguridad ciudadana. También es importante resaltar que tenemos dos capturas por porte legal. Un caso muy importante con la red de participación cívica ganadera del sector de Barragán donde los campesinos informan de una actitud sospechosa de una persona que se encontraba en una motocicleta. La patrulla reacciona rápidamente. Encuentran a esta persona y le solicitan una requisa y le encuentran una pistola con un proveedor y una munición sin documentos. Se procede a capturar a esta persona por porte legal y es traída desde Barragán hasta Tuluá y presentada ante el juez por intermedio de la fiscalía. Un caso muy importante. También tenemos otra captura en una persecución policial donde por el sector de la transversal informa de dos jóvenes que se desplazaban en una moto Yamaha RX 15 Azul en actitud sospechosa. Cuando la patrulla le solicita la requisa, ellos emprenden la huida por el sector del supermercado ARA en contravía. Se inicia el plan candado, las patrullas hacen el bloqueo y por el sector de la salida a Río Frío llegan y se interceptan. De esto se encuentra un joven con una pistola, con un proveedor, con munición calibre 9 milímetros y con porte legal. Se capturan estas dos personas. Una de esas dos personas tenía antecedentes por búsqueda que hacía parte de una estructura del año pasado que nos faltaba capturar por el tema del microtráfico y se ponen a exposición estas dos personas, la motocicleta y el arma de fuego. También tenemos un caso muy importante de violencia intrafamiliar donde una persona agrede a su hermana de 30 años, la golpea y inmediatamente se llama a la policía del cuadrante y ella reacciona y se captura a esta persona por lesiones personales y se activa la ruta de la mujer donde se le ofrece toda la protección a la joven de 30 años que fue lesionada. También se captura a una persona, a una mujer la cual estaba siendo buscada por cinco homicidios. Esto fue una operación que se realizó el año pasado donde se capturaron 14 personas. Esta mujer hacía falta dentro de esta estructura delincuencial por captura. Estaba prófuga de la justicia. Se hizo el procedimiento por análisis de inteligencia. Se busca a esta persona y se captura a esta persona donde se pone a exposición de la fiscalía por intermedio de la actividad de policía judicial. También tenemos que se captura una persona que tenía orden de captura del año pasado por hurto a establecimientos abiertos al público como los GANE. Esas dos personas fueron capturadas el año pasado y tenía una orden de captura a esta persona y esta semana, de acuerdo a un trabajo de policía judicial y seguimiento, se ubicó esta persona y se captura esta tercera persona que nos venían afectando los establecimientos abiertos al público, establecimientos comerciales, y es una captura muy importante que se genera. La invitación es para aquellas personas que presencien este tipo de actos delincuenciales se pongan en contacto con la Policía Nacional. El director de la Escuela de Policía, Simón Bolívar, de Tuluán, nos brinda hoy en CNC Noticias recomendaciones muy especiales sobre la tenencia de mascotas. Veamos. ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Mucho gusto! Yo soy Firulais y hoy vengo en compañía de Lulo, mi amiguito. ¡Eh, Lulo! ¿Saluda? ¿No quiere saludar? Señor policía, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy contento porque hoy vengo para que usted le diga a todos nuestros amos, a nuestros amigos humanos, cómo nos deben de cuidar porque hay unos que no nos recogen el popó y hay gente muy incómoda hasta salen cojeando cuando pisan nuestro popó. ¿Cómo nos deben de cuidar, señor policía? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el Código Nacional de Policía establece las reglas de juego para poder tener a nuestros animalitos, así como Firulais y Lulo. Nosotros debemos de ser conscientes de que la convivencia depende específicamente del cuidado que tengamos con nuestras mascotas. El Código establece que hay que recoger los excrementos, que no se pueden dejar en patios, en balcones, solos, abandonados. Que el abandono animal se convierta no solamente en una causa de policía, sino que dependiendo de las circunstancias puede llegar a ser hasta un delito. Entonces, amigos, si deciden tener una mascota, deben, por favor, cuidarla. En verdad, la mascota no es un regalo para un niño. La mascota es realmente un compañero para el niño. Entonces hay que enseñarle a nuestros niños a ser responsables con sus animales. ¡Y que no nos bañen tanto! Eso, entre otras cosas. Es que el agua es muy fría algunas veces. Y el agua a veces, si se bañan demasiado, les puede quitar la grasa protectora de la piel. Luego entonces, gatos, perros, peces, y cualquier animal que sea de uso doméstico, no animales silvestres, deben ser cuidados con mucha atención por parte de los papás, que son quienes se comprometen de manera decidida que sus hijos aprendan a ser responsables con una mascota. Yo tengo unos primos muy, pero muy, muy, muy bravos. Esos primos, ¿verdad que tienen que andar con bozal? ¿Sí o no? Así es. Acuérdense ustedes que la ley en Colombia establece las razas peligrosas. Las razas como Pitbull, como Rottweiler, como Fila Brasilero, Dogo Brasilero, entre otros, son considerados peligrosos. No tanto porque realmente lo sean, sino porque requieren tienen un cuidado especial por su tamaño, por su musculatura y sobre todo porque a veces de manera irresponsable algunos los usan para peleas y otro tipo de cosas que están prohibidas en la ley. Estoy tan feliz porque hasta en la canasta familiar la comidita de nosotros deben llevar para poder alimentarnos. ¡Qué bueno! ¿Es cierto eso? Así es. Y las tendencias mundiales dicen que cada vez menos gente quiere tener hijos y cada vez más gente quiere tener ese amor filial en sus animales. El mercado de mascotas cuesta en Colombia 3.5 billones de pesos. Es una cifra absolutamente considerable en un negocio que crece pero que debe ser visto con responsabilidad y sobre todo con cariño. Los animales requieren todo nuestro cuidado y atención. ¿Sí o no, Firulais? ¡Claro que sí! ¡Tire la pelotica! ¡Tire la pelotica! ¡Tire la pelotica! ¡Ay! ¡Ay no ha tirado la pelotica! ¡No tengo la pelotica! Muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros y por darles esos mensajes tan importantes a la comunidad. ¡Pero tire la pelotica! ¡La pelotica! Es hora de que hagamos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos. La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Somos Barrios y Compañía SAS distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 o al correo servicioalcliente arroba barriosisia.com o al teléfono 225-2581 Ahí viene Cate que vergüenza Ay André todavía con esas gafas rementadas vamos para donde los profesionales En óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta y el examen es gratis 10% de descuento Sí 10% de descuento O yo bien 10% de descuento cancelando cancelando en febrero su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Gracias por preferir CNC Noticias Ocho nuevas mesas se implementarán en las próximas elecciones 2019 Así lo dio a conocer las autoridades El secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián explicó en CNC Noticias el trabajo que se realizará en las próximas elecciones 2019 en la zona rural y urbana de Tuluá El señor alcalde en cumplimiento del ordenado en la ley hace la instalación oficial del comité de control y garantías electorales que va a desarrollar el proceso precisamente el próximo 27 de octubre donde se elijan nuevamente las autoridades locales en lo nuestro el nuevo alcalde los nuevos grupos de concejales de 17 concejales la asamblea del departamento del valle del cauca y el gobernador pues de nuestro departamento y en el evento en que se adelanten consultas populares de los partidos pues esta se desarrollará en el mes de mayo y también estamos ya preparados para que si esto ocurre apoyar todo el tema logístico de manera articulada con la Registraduría Especial del Estado Civil hacer la conducción del proceso Lo que se pretende es que en esas elecciones la comunidad tulueña puede ejercer su derecho al voto de una manera tranquila y transparente Pretendemos hacer unas elecciones libres transparentes y sobre todo con garantías para los electores para que puedan depositar su voto expresar su libre voluntad con todas las garantías por parte del Estado Hoy nuevamente ratificamos que los puestos de votación que tenemos ubicados en el sector urbano y en la geografía rural hoy tienen todas las garantías por parte de la institucionalidad en materia de orden público para que como nunca en la historia de Tuluá se desarrollen unas elecciones libres sin ningún constreñimiento de grupos al margen de la ley o de personas que quieran aprovechar un tema de orden público Hoy igualmente hemos dispuesto y seguramente se va a conocer en los próximos días la ubicación de 8 nuevos puestos electorales que le va a permitir en el casco urbano por el crecimiento y por mayor comodidad de ciudadanos poder acceder más simplemente a depositar su voto Igualmente hoy toda la institucionalidad de la fuerza pública la policía nacional el ejército nacional el CTI la Fiscalía General de la Nación la parte administrativa desarrollaron un comité de la mano con la Registraduría Especial del Estado Civil para nuevamente ratificar el apoyo el incondicional respaldo que va a tener de parte de la administración el proceso electoral y que esperamos se pueda cumplir en nuestro municipio de manera transparente como siempre lo hemos hecho en las 4 o 5 contiendas electorales que se han realizado en este gobierno En los próximos días se dará a conocer las 8 o 9 mesas electorales con las cuales contarán los tulueños crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo Mucha atención porque el presidente de Asojuntas hace un llamado importante a las juntas de acción comunal del municipio y a la comunidad en general que quiera ser parte de las mismas Luis Eduardo Ayala presidente de Asojuntas hace el llamado a todos los grupos comunales para que estén atentos a las reuniones que se estarían realizando en las cuales se tocarán diferentes temas de importancia para el desarrollo de los sectores Quiero informarle a todos los comunales de que estaba programada una reunión para la socialización del compes comunal este próximo sábado en la juntación comunal de Villa Colombia para informarles que esto quedó postergado posteriormente yo les estaré dando a conocer la fecha En estas reuniones se socializará el compes comunal en el cual se tocarán temas como los recursos para las estrategias Con base a un diagnóstico que se hizo a nivel nacional de unas mesas sectoriales donde se pudo concluir primero que nosotros somos la fuerza de la sociedad civil más grande que hay en el país somos alrededor de 6 millones 800 de personas de que de una u otra manera hacemos parte de la Junta de Asociación Comunal es más o menos el 13% de la población pero vemos con mucha preocupación varias situaciones primero hay poca participación de los jóvenes es más o menos el 5% de los jóvenes hay poca participación de la mujer hay desconocimiento de la ley 743 y hay poca capacidad poca formación de los líderes comunales este documento compes lo que busca es las estrategias para solucionar estos inconvenientes que hay ¿por qué lo veo yo con optimismo? porque se le ha asignado recursos cosa que no se hizo en el compes del pasado gobierno Santos no hubo compromiso ni de parte del gobierno y ni de los líderes comunales quiero también informarles de que de esos 89 mil millones de pesos no es que vayan a llegar a la Junta de Asociación Comunal no, son para las estrategias que se van a llevar a cabo para ese fortalecimiento ¿qué se busca? para incentivar a los jóvenes en el tema de estudios que se beneficien en el estudio en carreras técnicas tecnológicas profesionales y hasta especializaciones la invitación es para que las juntas del municipio estén atentas puesto que de ello dependerá el trabajo a realizar en el año afiliado con Fenalco Valle de la Gente te esperamos este sábado 16 de febrero en Club Colonial para que vivas junto a tu familia de estaciones de juego para niños estandes fotografías rifas concursos inflables y obras de teatro infantil Arcadia descarga tus boletas en eventos de la gente punto com fenalcovalle punto com punto co eventos sin costo para afiliados a con Fenalco Valle categoría A y B recuerda este sábado 16 de febrero en Club Colonial desde las 10 de la mañana en CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día el dólar subió a 0,63% y se vende a 3,155 pesos con 27 centavos la unidad de valor real VR del Banco de la República subió a 0,01% y se encuentra en 261 pesos con 60 centavos el precio del café bajó a 0,59% y se vende en los mercados internacionales a 102 pesos con 0,05 centavos la tasa de referencia de ETF bajó a 0,88% y llega a 4,50 puntos porcentuales el precio del euro bajó a menos 0,71% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3,533 pesos con 76 centavos es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos en materiales y pintura la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretaño visítanos en la carrera 30-2060 celular 316-629-3708 teléfono 24-5510 materiales y pinturas la 30 esquina majava kifa paisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536-225-8181 entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida regresamos con más información el momento exacto de la captura de presuntos extorsionistas en Buenaventura por parte de la Armada Nacional es la noticia de hoy en nuestro panorama regional en las últimas horas en la ciudad de Buenaventura tropas del Gólam en el desarrollo de una operación contra la extorsión lograron la captura de cuatro personas adscritas a la fuerza pública en este momento esas cuatro personas están siendo vinculadas al posible delito de extorsión la Armada Nacional continúa luchando contra todos los fenómenos criminales para garantizar la tranquilidad de todos los pobladores de Buenaventura de todos los pobladores del Pacífico invitamos a toda la comunidad a confiar en su Policía Nacional en su Armada Nacional en seguir denunciando y de la mano vamos a vencer la delincuencia y vamos a vencer todos los fenómenos criminales que no permiten el buen desarrollo la paz y la tranquilidad y la prosperidad de todos los habitantes de la región diviértete junto a tu familia en el Club Colonial de Confenalco Valle de la Gente este viernes 22 de febrero desde las 5 de la tarde en la fiesta nocturna temática podrás disfrutar de villa y en vivo juegos de mesa concursos hora loca y mucho más eventos sin costo para afiliados categoría A y B descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro se refirió a los hechos en los cuales han muerto tres parapentistas y se han accidentado otras ocho personas en lo que va del 2019 en nuestro departamento Ya se citó un comité de emergencias de desastres pues queremos como prevenir y estamos haciendo como un protocolo para que las personas que vayan a hacer ese tipo de deportes extremos haya un protocolo que se cumpla para que de esa manera no tengamos más accidentados ¿Ahí quienes tienen que participar la aeronáutica? Todos todos participan la aeronáutica participan pues ellos son los que más saben entonces con ellos es para ver el protocolo y que las personas y los sitios que están haciendo ese tipo de deportes extremos pues tengan todo ese protocolo y lo cumplan de lo contrario no puedan realizar ese tipo de deporte ¿Hay algún número de incidentes registrados este año? ¿Tres personas fallecidas? ¿Qué ha fallado? ¿Han logrado determinar las autoridades? Apenas se está realizando qué es lo que está pasando porque realmente se había venido haciendo sobre todo en el área de Borroldanillo muy bien pero sin embargo hay otros sitios donde están incursionando en esos deportes extremos que de pronto no tienen las mismas características que puede tener o el municipio de Borroldanillo u otros Por ejemplo las empresas que prestan ese tipo de servicio aéreo también tienen que tener unos reglamentos para que leen a los deportistas Claro, por supuesto por eso es que queremos obligadamente que los que presten ese tipo de servicios tienen que tener un protocolo establecido obligatorio Mucha atención que se acaba de registrar un hecho de sangre en la transversal 12 allí se encuentra nuestra compañera Caterine Suárez Adelante Caterine con toda la información A las 12.20pm de esta tarde se presentó un caso de homicidio en donde Jonathan Andrés Correa fue impactado con un arma de fuego mientras conducía su moto RX-115 de color azul La policía en este momento ha acordonado el área están haciendo las respectivas investigaciones para saber si hubo un motivo si tuvo una amenaza por eso están hablando ahora en el área con los familiares y se espera que más adelante se tenga más información sobre este hecho Y mucha atención a esta hora se cumple una reunión en el Alfonso Bonilla Aragón de Palmira por parte de las autoridades para analizar la reglamentación que se dará a los deportes aéreos como parapentismo y paracaidismo en el Valle del Cauca en lo que va corrido del 2019 se han registrado 11 accidentes 3 pilotos fallecidos y una joven paracaidista en estado parapléjico es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales pero al regreso le tendremos la más completa información deportiva ya regresamos ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 Ah, pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés que se lo dieron me voy Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 950973 celular 316-986844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Ahora vamos con la más completa información deportiva El domingo 17 de febrero Cor Tuluá estará recibiendo en el estadio 12 de octubre a las 3.30 de la tarde al Deporte Esquindío Así es JJ nos encontramos desde la sede de Tres Esquinas la sede deportiva de la Corporación Club Deportivo Tuluá para enfrentar el partido entre el Deporte Esquindío el día 17 de febrero en el estadio 12 de octubre a las 3.30 de la tarde El equipo Corazón llega con tres partidos dos victorias ante el equipo de Tigres y otra victoria ante Atlético en condición de visitante Por la Copa Colombia perdió un gol por cero ante Atlético Huila Cambio el equipo Cuyabro llega con dos derrotas un empate y una victoria Ahora nos encontramos con los jugadores para que escuchen las opiniones respecto al partido Un rival creo que importante para el tema lo que es el ascenso un rival directo sabemos la responsabilidad que tenemos de hacer 9-9 y más en casa y salir con la con la mayor fortaleza para ganar ¿Qué estilo de juego le va a apostar el profesor? ¿El que hemos visto o uno nuevo o diferente? No, el mismo nosotros tenemos una huella futbolística que es la posición sabemos lo que podemos llegar a dar nosotros como equipo y bueno vamos a apostar a seguir con la posición del balón Bueno Manuel inesperada esta oportunidad ahorita por la lesión de Guillermo ¿Qué pasa por su mente? Respecto a lo de este partido ¿Se esperaba esta titularidad? No, estar tranquilo creo que cuando el profe te necesita tienes que estar al 300% vengo haciendo las cosas bien espero el domingo ratificar lo que se viene haciendo y poder ir con con la mayor fortaleza y darle la seguridad al equipo El Quindío es un equipo también de la A que ya tiene un título encima en el profesionalismo entonces ojalá que sea un lindo partido para la gente que nos acompañen y sobre todo nosotros mantener esa fortaleza aquí en casa de sumar de a tres de darle un espectáculo a la gente y es un partido importante porque ya nos vamos alejando de los rivales directos en la en la tabla ¿Qué sectores del campo ocupar para penetrar el equipo rival? Tienes que estudiarlo es un equipo que de todos modos viene de ganar un partido en casa 4 a 1 empatar en Tunja o sea que es un equipo que está bien armado que no va a ser fácil es un partido muy disputado pero nosotros en la mitad de la cancha tenemos que imponer nuestro fútbol yo creo que de ahí va a ser importante que Juan Camilo Mayer y mi persona nos adueñemos del balón y tenemos a Chirri que está en un gran nivel de la Herrera al que el profe ponga por el otro costado y los laterales que están sumando bien entonces tenemos muchas variantes ofensivas y no descuidar nuestro arco porque pues sabemos que hay un equipo rápido en la contra y esta fue toda la información futbolística desde la sede de Tres Esquinas JJ ustedes llegan con más información desde el estudio CNC Noticias Tuluá cuenta con un enviado especial gracias a Channel Plus en el cubrimiento del evento ciclístico más grande del año el Tour Colombia 2.1 Hola amigos de CNC Tuluá soy William Matanga Marulanda enviado especial del sistema informativo de CNC aquí al Tour Colombia en la ciudad de Medellín y desde aquí los tendremos informados siempre de lo mejor de la carrera más importante del continente y se cumplió la tercera etapa del Tour Colombia 2.1 y nuestro compañero William Marulanda enviado especial de CNC Noticias y Channel Plus tiene toda la información William adelante momento de un nuevo reporte señoras y señores desde el Tour Colombia 2.1 para el canal CNC Colombia de lo que está pasando aquí en la carrera más importante de América hablamos con Nairo Quintana sobre el momento de la competencia y sobre todo con las nuevas figuras del ciclismo internacional bueno buenos días a todos muy bien hemos estado rodando bien hemos estado muy felices con la respuesta de la gente han salido a vernos aquí en la carretera y es lo más importante cuando hay un espectáculo de estos pues que haya gente también hemos estado trabajando para que cada vez haya más muchachos en el World Tour y cada día los hemos visto este es un gran escenario para que muchos jóvenes sigan mostrando y sigan siendo captados por todos estos equipos un corredor que había buscado ganar etapa en la Oro y Paz hace un año en el departamento del Valle del Cauca lo consiguió por fin aquí en el Tour Colombia 2.1 el paipano Juan Sebastián Molano ganó en Llano Grande Sí, bueno buenas tardes para todos un saludo muy especial agradecido primero que todo con mi equipo hicieron un trabajo espectacular un saludo para cada uno de ellos hoy salimos con un objetivo igual que el de ayer pero con diferentes personas hoy me dieron la oportunidad y tenía que aprovecharla al máximo Sí, bueno primera etapa con mi equipo Team Emirates UAE Team Emirates agradecido con cada uno de ellos te lo digo porque si ellos no hubieran estado no se hubiera podido hacer lo que hicimos hoy La voz oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo licenciado Hernando Zuluaga Aristizaba el vicepresidente del Ente nos da a esta altura de la competencia el balance por parte de la Federación sobre el Tour Colombia 2.1 y este año lógico ahí tenemos que avanzar se han hecho otras cosas más complementarias pero de todas maneras con gran éxito se lleva a cabo esta carrera que ya tiene una repercusión en todo el mundo todos los grandes equipos del mundo quieren estar en esta carrera ya hay hasta lista de espera para las invitaciones respectivas y esto es lo que ha llevado a que tenemos aquí precisamente a hacer grandes cosas y lo que se espera es que el año que viene todavía siga creciendo aún más porque el año que viene ya se está asegurado la avenida de Valverde y día año tras año traer una de las grandes figuras como este año el caso de Chris Promp Eder Medina y William Marulanda se despiden desde aquí de las carreteras de Antioquia con un nuevo reporte y seguramente seguiremos encontrándonos para seguir hablando de ciclismo es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos con Zona Rosa Terminal de Biblios y Aluminios es una empresa turueña con 35 años de experiencia mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas oficinas fincas somos distribuidores mayoristas de aluminio vidrio policarbonato acrílico PVC y accesorios en nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor estructuras en policarbonato alveolar fachadas y divisiones en vidrio de seguridad invitamos a los vidrieros alumineros arquitectos ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27 número 18 a 10 en Tuluá Valle Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 Surtitex tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmóvil Nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información al 320-688-4650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Supergiro Super Supergiro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? ¿Puedes realizar un giro? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto te envías? 150 Por rapidez Mi seguridad Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio Con Supergiro El giro que quiera a nivel nacional Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Bienvenidos a Zona Rosa Hoy es viernes y por supuesto el cuerpo lo sabe Vamos con toda la información del entretenimiento Vallecaucano La Policía Nacional se comunica a través de códigos y señales pero ¿y qué significan? Acá en el canal de nuestra gente consultamos los expertos para que nos hablaran de la jerga policial Las Fuerzas Armadas de Colombia son expertas para comunicarse entre señales y códigos pero ¿y qué significan? Zona Rosa se desplazó hasta el segundo distrito de policías de Tuluá y a los uniformados les hicimos un quiz Empecemos ¿Qué es Suiche? Suiche es un subteniente Suiche significa un teniente cuando está recién salido de la escuela Eso es como una manera de decirle a un oficial un nuevo es un grado que ellos empiezan como subteniente entonces es una jerga de nosotros ¿Mal interpretado o mal dicho o un señor subteniente? ¿Y Manoyanqui? Manoyanqui es el grado que le dicen al mayor cuando es la jerga que se le dice a un mayor en vez de mayor Manoyanqui a mi mayor Mora Manoyanqui no, la verdad no, mayor comandante de estación de policía de Tuluá prácticamente Apoyo aéreo El apoyo aéreo es que está lloviendo o cuando hay una incursión terrorista uno dice que viene de apoyo aéreo es un helicóptero que viene a apoyarlo en la parte técnica y aérea Apoyo aéreo es cuando cae lluvia Es cuando uno está en la calle patrullando y llueve Lo de la lluvia la lluvia en apoyo aéreo sí, es cuando llueve Y cuando decimos armonio Armonio es el arma de fuego con la cual salen a servicio Armonio armamento Armonio es el armamento que uno carga Ese armonio es el armamento cuando uno ya reclamó armonio es armamento de dotación Curso Curso el compañero de uno que ingresó a la escuela de educación el mismo día entonces son cursos porque comenzaron el mismo día a estudiar es un funcionario que inició con uno en la escuela de formación Curso es los que uno hace cursos juntos en la escuela o sea los que entran a la escuela el primer día y salen y terminan el curso juntos Es con el compañero que en algún momento hicimos algún curso valga la redundancia de patrullero o algún curso técnico Curso es un compañero de escuela que hicieron curso juntos efectivamente ¿Quiénes son los primos? Los primos son los del ejército o de la fuerza aérea armada los cuales trabajan y hacen la misma actividad de nosotros Primo es el ejército Los primos son los compañeros del ejército Los primos son los compañeros del ejército PANEL ¿Es el documento cual tienen de pasar la revista en las patrullas de vigilancia? PANEL es un panel de abejas PANEL son los carros donde la policía se moviliza PANEL aquí es un vehículo de la policía ¿Y qué es eso de 18? Es cuando uno le dice a una patrulla que llegue a un sitio donde uno se encuentra o que llegue a algún sitio determinado 18 es un 1 con un 8 18 es cuando usted le dice por ejemplo al compañero hágame 18 algún lado o sea que le llegue a donde usted está 5 y 18 es llegue al 20 al sitio donde estamos que tiene que llegar inmediatamente Hacer 38 38 es llegar aquí inmediatamente Vamos a hacer una ronda alrededor de algún sitio Ganchos Es colocar las restricciones Los ganchos son las esposas Gancho para mí sería echémosle los ganchos entonces el gancho es las esposas Darle indumil Darle indumil no paso no tengo ni idea Darle indumil es cuando si caerían a alguien por ahí en la calle Darle indumil Uy no ese no 30% La mujer es la esposa de uno con la que uno tiene el 30% del sueldo que a uno le pagan el 30% por estar casado 30% La señora la esposa Tampoco Es la señora esposa obviamente Y el 15% Es el 15% de sueldo que uno destina para las mujeres que tienen por fuera del hogar La amiga Sí No Ah pues ese es de lo de pues de la pareja Entonces sí 15% o sea que no es la mujer sino que es la moza Cumplir misión Es almorzar a lo que todos nos gusta ¿no? Almorzar Cumplir misión cuando usted está trabajando y se retira a almorzar o a cenar Es cuando uno se retira a almorzar o a desayunar o a comer Vamos a llegar a cumplir misión a comer ¿Qué manejo de códigos tan impresionante? Mejor vamos a cumplir misión y ustedes televidentes mucho cuidado los pillan en la calle mal parqueados con su 15% La Fundación Creeré en Ti organiza para este 17 de febrero la Facebook Tone evento que se organiza con el fin de ayudar a esos jóvenes con problemas de drogadicción Este domingo 17 de febrero la Fundación Creeré en Ti realiza la Facebook Tone Con este Facebook Tone buscamos recaudar fondos para ayudar a personas que no tienen familia que están en las calles así como estamos ayudando a Chiva Entonces es para eso para recaudar fondos porque pues nosotros no contamos con el apoyo pues de de así de empresas ni nada de eso entonces básicamente es eso para recoger a muchachos de la calle especialmente pues de acá de Tuluá La Fundación Creeré en Ti apoya a jóvenes en su proceso para alejarlos de la drogadicción esta entidad cuenta con psicólogo trabajador social y espacios verdes disponibles para los pacientes diferentes artistas del corazón del valle apoyan la Facebook Tone Un evento Un evento se llama el Facebook Tone ahí es la Fundación Creeré en Ti donde cada persona puede ir a dar una donación de cualquier cosa puede ser ropa útiles de aseo dinero cualquier cosa si tiene un pedazo de panela llévelo una libra de arroz llévelo el evento es totalmente gratis va a haber muchos artistas Artistas como John García Cofla Mario Cosmic Julián El Cómico La Cangri Lady González es todos unidos en esta ocasión en pro de juntar recursos para estos jóvenes que buscan recuperarse es creado por el dueño de la fundación más que todo es para la ayuda para que la gente tenga más conciencia y pues para que le colaboren a todos estos jóvenes que hace mucho tiempo estuvieron en las calles y pues ahora ellos se quieren dar la oportunidad y pues hemos estado haciendo este evento vamos a hacerlo realidad para que la gente colabore y pues tenga se ponga la mano en el corazón y vea más hacia estos jóvenes que se han estado perdiendo Todos los vallecaucanos están cordialmente invitados a sumarse a esta noble causa y demostrar una vez más por qué los colombianos somos los más solidarios Oye tú quieres un marido nuevo y una mujer nueva quiero un culito nuevo hola que tal amigo los saluda Junior Jim el caballo y quiero invitarlos a que se unan a la Facebook este domingo 17 de febrero ahí la corporación cree en ti con el apoyo especial de mi pana mi hermano mi amigo coque el aparato te lo dice Junior Jim el caballo un saludo muy especial ahí para Chivas ahora no vayan a escandalizarse quiero un culito nuevo hola que tal amigos yo soy Lady González les quiero hacer una invitación este domingo 17 de febrero para que se unan a Facebook con el apoyo muy especial de Coqui el aparato y claro un saludito para Chivas allá los espero Diana Carolina Manco directora de la fundación Creer en ti comentó cómo va el proceso de recuperación de Chivas con el proceso de Chivas pues ha estado muy apoyado por Coqui él ha avanzado mucho tiene mucha expectativa pues a salir a hacer su video de culito blanco que creo que ya le han estado hablando y él está muy motivado por eso y pues él ahora les dirá invita a muchos muchachos para que hagan el proceso Chivas que se encuentra en el proceso de abandonar las drogas también es uno de los artistas incluidos en la Facebook y quiero que me hagan una ayuda también que me ayuden a traer fondos cosas así para los muchachos que están mucho conmigo los compañeros pueden llevar cualquier cosa un pantaloncito unos apaticos fondos así cositas arrocito panelita cualquier cosita así para el fondo de nosotros allá que hay unos que no tienen que la familia lo han dejado y pero ahí están con nosotros también ayudándolos uno al otro así la fundación creeré en ti los espera el domingo 17 de febrero desde las 9 de la mañana en la vereda Palo Mestizo Chalet Villamparo Marco Arbelá es precandidato a la alcaldía de Tuluá nos atrevimos a ponerle el termómetro de zona rosa y estuvo más caliente que político quemado en el 2015 lo conocimos tocando puertas y reuniendo firmas en el 2019 vuelve con la misma motivación y empeño Marco Alejandro Arbelá es Vargas precandidato a la alcaldía de Tuluá por el movimiento Ciudadano Unidos trabajando por Tuluá zona rosa lo encontró y nos atrevimos a medirle la temperatura iniciemos con este termómetro ¿qué te gusta de ti mismo? los ojos ¿cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? el mayor rechazo no pues cuando uno fue a pedirle la novia al cuadre a una peladita y no me lo quiso dar ya me puse a llorar entremos en materia ¿te gusta tomar la iniciativa? sí sí me gusta prefiero eso ¿qué cambiarías de ti mismo? ¿qué cambiaría de mí? el ombligo ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? uff pegarme un viaje hasta Medellín y sin haber avisado si ve eso le pasa por ponerse de creativo si pudiera pedir un deseo ahora mismo ¿cuál sería? que mi hijo viviera aquí en Tuluá ¿cuál es el chisme que más inventan de usted? que soy un político igual a los demás marco deje el protocolo mejor subamos un poquito el fuego de uno a diez ¿qué tan bien besan? diez ¿en qué parte del cuerpo se fija primero? la cola agua fría para marco que se le está subiendo la presión ¿prefieres cara bonita o cuerpo sexy? cara bonita ¿qué llevas puesto cuando vas a dormir? no en ropa interior uy ¿lo más embarazoso que te pillaron tus padres? una vez con una novia en la casa cuando estaba en el colegio este hombre se prendió ¿le harías stripper a tu pareja? sí, claro ¿luz encendida o apagada? media ¿duro o suave? duro con toda marco esa calentura estalló el termómetro de zona rosa ojalá no se queme en la campaña y hasta aquí toda la información del entretenimiento con zona rosa recuerden siempre ser auténticos nos vemos en la emisión de fin de semana chao chao de fin de semana de fin de semana y Gracias por ver el video.